Los servicios públicos cada día se encuentran más deteriorados. La sanidad está siendo gestionada con más frecuencia por manos privadas, convirtiéndose en un negocio en vez de un servicio que garantice la atención y el cuidado de los ciudadanos y ciudadanas. El menta-ventazo obliga a muchas personas a dejar de tratar sus dolencias por falta de recursos. La ley de dependencia continúa con vacíos en su modelo de financiación, haciéndola inservible. La imposibilidad de contar con un gobierno merece el reproche de nuestros mayores. Estos contemplan incrédulos y confusos la incapacidad de los líderes de los distintos partidos políticos para ponerse de acuerdo en una fórmula de gobierno que desarrolle un programa que dé solución a los últimos problemas que nos acosa. Hacernos votar de nuevo mantendría el país paralizado sin poder dar respuesta a los problemas asociantes y prioritarios que nos afectan. Esto supone eludir las responsabilidades que tienen las formaciones políticas desplazándolos a los ciudadanos y ciudadanas.